Buenas tardes para todos, ahora les voy a explicar cómo funcionan las herramientas De dibujo, en este sector de herramientas vamos a encontrar las herramientas Mano alzada, línea de dos puntos, besier, medios artísticos, pluma, besplain, polilínea, curva de tres puntas Entonces la primera que vamos a utilizar es Mano alzada, cómo se hace Mano alzada Cuando yo tomo esta herramienta, hago un clic en este lado, arrastro sin sostener el clic Doy otro clic acá, cierra Si yo quiero dibujar sectores, dibujo este sector, doy clic, arrastro, doble clic, doble clic, cierro ¿Este qué sirve? Yo me paro acá, voy a dibujar este dibujo que tengo en este lado Entonces, ¿cómo lo voy a calcar? Primero que todo tengo que asegurar que este dibujo no se vaya a mover Entonces, ¿cómo lo hago? Tengo seleccionado Doy clic derecho sobre la figura seleccionada Acá le digo bloquear objeto Cuando me bloquea el objeto, no me lo deja mover para ninguna parte Entonces, empiezo con la herramienta Mano alzada Doy un clic al inicio Arrastro Por este lado Doy doble clic, arrastro Doy doble clic por este lado Doy doble clic por este otro Acá Acá Doy doble clic Doy doble clic Doy doble clic Acá 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 Y acá Y no sé en dónde empezó Por acá Ver línea No me cerró Entonces Tomo la herramienta Lupa Tomo este punto que está acá Y lo cierro acá Ah no Es que acá en este lado no me había cerrado Entonces Me acerco Selecciono esta parte Esa línea Mano alzada Doy un clic acá Otro clic acá Otro acá Otro acá Otro acá Otro en esta forma Voy a calcar ese dibujo Entonces En ver Digo mejorada Yo tengo esto Lo coloqué en línea en roja Voy a colocarla en azul Para que se visualice Más Y la voy a cambiar Por más gruesita Para que sea mejor Ya teniendo Esta parte En esta forma Yo selecciono La herramienta Forma Que es F10 Selecciono Todos los nodos De lo que yo hice Y le digo Curvas Listo Cliqueo por fuera Con la lupa Con la lupa Me acerco Lo máximo A esta parte Entonces Yo puedo generar Una curva Tomando desde acá Y arrastrando acá La otra forma Que es más 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 fácil Es tomar el nodo Tiene una Cabeza de flecha Y arrastro En esta forma En esta forma Es Que Mejor Se sitúa Esa herramienta Mejor actúa Entonces Tengo la cabeza De la flecha Me acerco acá Me acerco acá Y empiezo A adaptarla A ese trayecto A este trayecto Listo Cliqueo acá Y la adapto Desde esta parte Se me distorsiona Un poquito Por allá Entonces Listo Por este lado Ahora desde acá La arrastro hasta acá F3 Me devuelve La lupa Me la hace un poquito Más pequeño Me la va haciendo pequeño Dándole F3 Mira Acá lo tengo Y empiezo a ubicarla Arrastro un poquito Este nodo Hasta este lado Tomo este nodo Que está acá Arrastro De esta línea Tomándolo Clique sostenido izquierdo Lo arrastro acá Y acá lo acomodo Listo Listo Voy a este lado Arrastro acá F3 Para visualizar Más grande La figura Acá Que se me vea Toda la figura Y lo voy adaptando O sea Estoy escalcando Listo Por este lado Aquí arrastro Este Ya cerré Esta sección En el próximo video Vamos a ver La otra herramienta En esta misma figura Gracias Yes ¡Gracias!